Bueno pues ya después de las lluvias Para que vean que si siento que veo el yate, este es el Bonanza Y si escuchan la música, a ver Espero que llegue la música, ya está bien todo Cielo hasta medio azul, unos poquitas nubes Pero parece ya lo peor ha pasado y ya seguimos adelante Otra cosa, hoy a las 8 de la noche tengo Otro invitado muy especial, Yanko El Super Yanko Bueno lo van a ver a las 8 en vivo en este canal Hasta ratito